hola amigos amigos del canal como están espero que se encuentren muy bien en esta ocasión vamos a reaccionar al trailer de airship el nuevo mapa de among us que serán en el 2021 estamos en la en el canal oficial de among us y aquí vemos otros vídeos que es uno de los todos los mapas de las misiones un vídeo triste y un vídeo de red así que si nada más y comentar ponte cómodo con una bolsa de palomitas y papitas y guacamole y rico limón y comencemos un poquito más a ver ok vemos en la nave topat o el sol y se topa y y que genial si bien si bien el detalle de las nubes y todo es una referencia a henry stickman es una referencia a henry stickman Bienvenido, Recruit. Con los nombres de los personajes. A ver... Wow, y esto es una nueva misión. ¡Una nueva misión! ¿Cómo es esta misión? Wow, y aquí podemos limpiar el diamante. ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¡Wow! ¡Ostras! ¡Hostia! ¡Wow! A ver, a ver... ¡Oh! 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 ¡Ostras! ¿Vieron la nueva aquí? ¿Vamos a repetirlo? ¿Vamos a repetirlo? A ver, a ver... Aquí, aquí... ¡Oh! ¡M! ¡Oh! O sea, ¿la vieron? Es como cuando le tiene un rayo con su ojo biónico y... ¡Henry! ¡Oh! Y se muere, oye... Y esta parte me gusta. Ahí viene Ellie como si nada. O sea, y está para el 2021-22 de enero. O sea, vamos a analizarlo todo el trailer, vamos. Vamos a ver. Ok, aquí comenzamos... Con la nave saliendo, miren. Y miren, esta parte me gusta. Del sol brillando, la nave. O sea, que genial. Y miren, y ahí vemos la nave topar. Vemos como sale. Y escuchen la música, escuchen la música genial. Vamos a repetir todo el volumen. Escuchenla. Ahora, ahora, ahora. Escucharon, o sea, es como... Es como suspenso que nos deja este trailer. Miren. Bien. Bienvenido, Recruit. Aquí vemos como ellos van. Como de las nuevas misiones. El personaje llamado Henry, Ellie, Reyna. Miren, miren como hace. O sea, es como sacar la basura de hielo. Aquí vienen diamantes al rubí. Bajar de las escaleras. Y ahora tengo mis manos. What the fuck. Y aquí vemos... Y ahí vemos como nos podemos teletransportar a otros lugares. Aquí vemos como vamos. Y aquí creo que este es el oxígeno porque apuntan dos flechas. Y esta es mi parte favorita. Miren esto. ¿Ven? O sea, literalmente lo desintegra. Y esa música hoy. Está genial. Yo estoy esperando el trailer para el 22 de enero y 2021. Pero... Bueno chicos y chicas. También les agradezco el video de hoy. No olviden suscribirse, darle like y compartir con sus amigos. Y denle like si les gustó el video. Y comenten... Comenten si están emocionados por el nuevo mapa. Y si tienen Nintendo Switch. Pues bueno, porque en Nintendo Switch ya puedes jugar el nuevo mapa. Pero... Bueno chicos y chicas. También les agradezco el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Visiten mi canal secundario. Nos vemos en el siguiente video. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!